¡Hola compañeros! Bienvenidos a nuestro canal Hoy tenemos un anuncio súper súper importante para ustedes Porque Lorenzo va a participar en una obra de teatro Ustedes saben que Lorenzo ya estuvo en una película Que no ha salido ¿Te acuerdan de esto? Action Pero saldrá ¡Otra escuela! Parece mentira que Lorenzo haya participado en una película Pero ahora Lorenzo tienes que participar en una obra de teatro Y eso es muy diferente Porque aunque tengas experiencia en una película En nuestros videos de YouTube y TikTok El teatro es en vivo mamá Claro, porque si te equivocas ahí tienes que seguir Tienes que tener claro lo que vas a decir Memorizártelo bien y como tú dices, improvisar Porque si te equivocas la obra tiene que seguir Y tú no puedes quedarte así No puede ser como aquí que yo digo ahora Bueno papá vamos a... Corta, corta eso, corta De nuevo, bueno ahora les decía Exacto, ahí Lorenzo todo es en vivo Te vamos a estar mirando muy emocionado Aplaudiendo por ti Yo sé que podrás estar muy nervioso Pero para eso nos vamos a preparar Para que te vaya bien y no mal Bueno lo primero que todo es Ahora practicar las líneas de la obra Porque me imagino que tú tienes Veinte mil palabras que aprenderte porque eres Lorenzo de... Tengo cuatro líneas ¿Cómo? Tengo cuatro líneas ¿Cuatro líneas solamente? Sí ¿Pero acaso la maestra no sabe que tú estuviste en una película? ¿No sabe que tú haces videos para 4 Plus One? ¿No sabe que tú eres un actor? De verdad tengo cinco Porque tengo que decir una palabra en otra ¿Una sola palabra? Sí ¿Y cuál es esa otra palabra? O O Sí O Bueno amigos no se preocupen Si hay muchas palabras que aprenderse o poquitas Lo importante es hacer un buen trabajo Sea mucho o poco Así que Lorenzo Busca esas palabras que yo te voy a ayudar a practicar ¿Cómo se llama primero que todo tu personaje? Roman boy Un niño romano ¿Cómo se llama la obra? ¿Por qué tengo que hacer mi cama? ¿Por qué tengo que hacer mi cama? O arreglar mi cama Sería la traducción perfecta ¿Por qué tengo que arreglar mi cama? ¿Sabes por qué? Porque si tu mamá o tu papá te dicen que arregles la cama Arregla la cama Entonces Lorenzo ¿Cómo tú sabes cuando vas a empezar para decir tu primera línea? Eh Después Que hay el vikingo ¿Un vikingo entra? Sí No, después que se va un vikingo ¿Se va un vikingo? Sí Yo entro Imagínate ahora Que se va el vikingo del escenario Y te toca a ti decir tu primera línea Make way, make way Gladiators coming through ¡Eso! Así como hombre ¿Ustedes entendieron lo que dijo Lorenzo? Repítelo por favor para nuestros amigos Para ellos traducen Make way, make way Gladiators coming through Abran paso, abran paso Por ahí vienen los espantapájaros No 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 Los gladiadores Oh Abran paso, abran paso Por ahí vienen los gladiadores Bien Ok, entonces Lorenzo ¿Qué es lo que te toca decir después de eso? No hay tiempo para hablar Tengo mucho que hacer Tengo que unclogar los acuaductos Dice que no tengo tiempo para hablar Tengo muchas cosas para hacer Como Unclogar los acuaductos Vamos Lorenzo Para que te pongas en el personaje De ese niño romano No sé como habrán sido los acuaductos En los tiempos de Roma Pero En estos tiempos modernos Tenemos aquí Donde hacer las necesidades Así que Lorenzo Imagínate que eres ese niño romano en la obra Porque te vamos a entrenar bien Para que hagas bien tu trabajo Entonces Si está a tu pido ¿Qué es lo que hay que hacer? Así ¿Tú? Así Ok, bien Ya, ya, ya Ya Seguimos practicando para la obra Después tengo que preguntarte a ti Y a este personaje ¿Qué son los acuaductos? ¿Qué son los acuaductos? Entonces, ¿qué es lo que tú me vas a decir a mí? Es como sacamos nuestra agua Y después de eso No No Tú no sabes tus líneas Y ya mañana Ya es el momento De que tú tienes que actuar No No, 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 no No me pongas nervioso por favor Que tú tienes que demostrarle ahí Que esta familia Es una familia De actores Vamos Inténtalo de nuevo Es como sacamos nuestra agua Y después de eso Me puse las tachas en el jardín Y incluso me puse Los gladiadores Excelente Pero recuerda Cuando vayas a hablar Pronuncia bien Las palabras como yo Porque mira, tienes que hablar así Porque si tú sabes... ¿Qué es lo que yo dije? No sé No entendiste nada No entendiste nada El punto es Que tienes que ahora Hacer la segunda parte De tu actuación Que es Limpiar las estatuas Mamá ¿Tienes ahí para limpiar La estatua de esta casa? Sí Vamos Puedes usarlo así chiquitico Pero también Sí Si la estatua está muy grande ¿Pero tú crees que los romanos En ese entonces usaban Un aparato como ese? Papá, pero estamos en los tiempos modernos Y esto es lo que usamos aquí Bueno, imagínate que eres un romano Con un aparato moderno Y tienes que limpiar una estatua Comienza con Santa Limpia bien, limpia bien A ver Hay popo, hay popo ¿Cómo limpiarías? Limpia bien y con... Mamá, enséñale que tú eres una mamá latina Y sabes limpiar bien Ahí Así Vamos niños romanos Hácelo con el Grinch Limpia el Grinch también ¿Qué hace el Grinch al Lava Santa? Ay Dios mío Acá está de robar los regalos No, 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 así no A ver, a ver ¿Cómo estás limpiando? Yo creo que le estás dando golpes Le estás dando golpes No, no, no Bueno, bueno ¿Cuál es la próxima línea que hay que practicar? Este niño romano No sé Como que no sabían limpiar muy bien Bueno Seguimos para el próximo acto Ok Lorenzo Ya tenemos una idea de qué se trata la obra Hemos practicado las líneas Pero ahora Tienes que sentirte de verdad Como ese personaje Como ese niño romano Interactuando con los leones No Pero como aquí no hay leones Hay una perrita Así que tienes que ir para afuera A recoger el Popó de Maggie ¿Para qué? ¿Sí? Tú recogías como niño romano La caquita de los leones Tú limpiabas todo eso En ese patio Así que Busquemos 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 Oh Oh Como hay aquí Como hay aquí Vamos Niños romanos Imagínate que estás en la Roma Antigua Y los leones hicieron sus necesidades Y los leones hicieron sus necesidades Recojalo como tienes que hacer en la obra Vamos ¿Y mi bolsa? Como que Como que Di que bolsa Ustedes se creen que los romanos Los niños romanos en ese entonces Que limpiaban donde estaban los leones Los gladiadores Usaban bolsas y guantes A mano limpia ¿Qué? A mano limpia Eso no vale Mira que hay por todos lados aquí Esto es una mina Estamos caminando en una mina llena de popó Le voy a dar un chance a Lorenzo amigos Porque de verdad Que sería injusto que lo agarre con la mano Aquí tienes Una bolsita moderna para que recojas La caca moderna Vamos Imagínate que eres ese niño romano Métete bien en el personaje Y ataca esa limpieza Maggie Sal de en medio Vamos Que tengo que practicar más para esta obra con Lorenzo No es tan difícil Agarra Mira Agarra 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 Más difícil la tiene ese niño en Roma Hace dos mil años atrás No sé qué Lorenzo que es lo que hay que actuar Dime que estoy listo Estoy preparando para esta obra yo también Ya se terminó Eso es todo lo que tengo que decir Aproximas cosas Oh ¿Qué? No, no, no Un momentico Una pausa comercial porque no puedo creer eso Ya se fueron todas las líneas ya Si Practica O ¿Cómo es? Oh Este O tiene que ser más épico ¿Qué? Oh No No, no, no Pero mira es porque la mamá dice Because I sexo Porque yo lo dije Es verdad Entonces todo el mundo está como Oh ¿Eso por qué? Entonces Lo que va quedando sumamente importante es ¿Cómo te vas a vestir? Vamos para la tienda Para buscarte algo de vestir Papá, 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 papá Tengo hambre Quiero comer primero ¿En serio? Sí ¿Cómo que comer Lorenzo? Hay que concentrarse en la obra que tienes que tú Practicar y ser un gran actor Comida es más importante ¿Y comida? Tiene que ser comida romana ¿Pero cómo vamos a comer comida romana si estamos en los Estados Unidos? No estamos en Roma No papá, pero Roma está en Italia ¿Qué? Pizza Comida italiana Pizza no, comida italiana Vamos Tengo una opción de pollo que se llama pollo a los romanos Creo que voy a caer pizza Bueno, llegó la pizza de Lorenzo que dice él que en ese entonces era un pedacito de pan con un poquito de queso arriba Lorenzo Así está esta Así que voy a dejar que te la comas porque está parecida a la foto que tú me enseñaste Yo sé que papá pidió este pollo a las romanas Pero yo voy a probarlo primero por supuesto Miren cómo se ve Eso se ve delicioso Esto es pasta con una salsa, pollo con queso Y miren mucha hierbita porque yo escuché que ellos... Jamón Los romanos comían eso en ese entonces Oh my God Esa cantidad de hierba Por eso le dicen así Vamos a probar esto Cómo está el pollo a las romanas mamá Está sabroso el pollo a los romanos Me gusta Qué bien Bueno amigos aquí cuando terminemos de comer nos vamos para la tienda para escogerle a Lorenzo la ropita que tiene que ponerse en el teatro Vamos a ver cómo nos va Porque me dijeron que hay que ponerle una salla Esto está perfecto Lorenzo, mira blanco A ver cómo te queda No, tiene que ser de mangas cortas Y no puede tener azul y no puede ser fluffy así Nada más plain blanco Solo blanco blanco como las nubes Sí Ay 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 No, esto no sirve Mira a ver A ver No, son de mangas largas Mangas largas no puede ser dice Lorenzo Es que estoy buscando un pollo a los blancos que no tenga mangas largas Bueno Encontraste un pollo a los blancos Sí, mira déjame ver Te sirve, te sirve Ponte el programa de lavar ahí Cómo queda, cómo queda, cómo queda Cómo queda, cómo queda Yo creo que está perfecto Sí, oye y está barato Sí Sí, 6 dólares Eso que más me gusta Y en los tiempos romanos 6 dólares era como ser millonario Porque ni existía el dólar Lo único que logramos encontrar en la tienda amigos es este pullover blanco que no nos va a servir de mucho Así que vamos a ver en este closet a ver qué es lo que tenemos aquí que podamos utilizar para vestirte en esta obra Pero no tienes muchas opciones aquí entonces Papá, tengo una idea ¿Qué? ¿Por qué no se pone un pullover blanco tuyo? Es grande Sí Y lo podemos poner con un hombro por fuera y con un cinto No entiendo de lo que me estás hablando ¿Me puedes enseñar? Papá, como en esa imagen Un pullover blanco que tengo unos cuantos ¿Te pueden explicar cómo es que yo tengo un solo pullover blanco? No tengo en Londres Si tenía sucio Yo lo sabré, papá Papá nos queda uno aquí A ver Lorenzo Este pullover me queda a mí A la cintura Hay que ver cómo te quedaría a ti para esta obra de teatro Pruébatelo Ay, pero cómo no se nos ocurrió eso en la tienda Podríamos haberlo comprado un pullover blanco bien grande Nuevo y nuevo Se me ocurrió ahora Párate, así es como dice mamá Sí Y entonces Pero la... No, no, pero... Métalo por dentro Pero, pero... ¿Cómo va a ir así a la obra? Papá, con un cinto Espérate que yo tengo aquí ¿Qué? Un cinto tengo Como se viste en los romanos No, espera No tengo la menor idea de lo que está diciendo mamá Mira papá, verás ¿Y dónde se va a poner eso? Papá, aquí en la cintura Mira En serio, no tengo como que... Papá, así van los romanos Entonces él aprieta eso ahí Y entonces eso va a parecer como un vestido Como en los tiempos de antes Así se vestían los romanos Verdad, es que todavía estoy con la mentalidad moderna Que digo, yo no me pusiera eso Pero son otros tiempos Wow, qué chévere Y para los pies Porque no puedes ir así con medio y descalzo Ay, necesitas sandalias Estas sandalias te van a quedar perfectas Porque son como las que usaban los romanos Lorenzo, te vas a poner zapatos de mamá Lorenzo No, no, yo no me voy a poner eso Eso te va a quedar bien Te va a quedar perfecto Concéntrate que tú eres un niño romano No me estoy burlando, sino que se va a ver gracioso A ver cómo le va a quedar eso Lorenzo, Lorenzo tiene el pie tan grande Que ya le sirve En serio, el pie eres más grande que el tuyo Mamá, no puedo creerlo Oye, pero no te vas a poder poner media, mira No, claro, con media no Ah, es fácil de poner ¡Muy bien le quedan! Para otra vez, para otra vez Yo pensé que te vas a quedar grande Ya se nos va a estar haciendo tarde Lorenzo tiene que acostarse a dormir Para que descanse Para que se levante temprano Listo para la obra mañana Lorenzo, ¿estás nervioso? No Bueno, a dormir Porque ya mañana es el momento de tu gran obra ¡Vamos a dormir con ti Lorenzo! ¡Ti Lorenzo! Llegó el gran día, amigos Ya la obra va a comenzar Están listos para ver Cómo le quedó la ropa a Lorenzo Nuestro invento A la una Denle like a ver este video A las dos Denle like, denle like Y a las tres ¿Cómo quedó eso, Lorenzo? Yo creo que el invento de la ropa de niño romano que tuvo mamá Está espectacular Porque de verdad que te pareces que eres un niño romano Las sandalias de mamá te quedaron perfectas El pullover mío parece un vestido de esa época Hey, ¿estás listo para encaramarte en ese escenario y dar lo mejor de ti? Sí Así me gusta con esa actitud Yo solamente tengo tres consejos para ti ¿Qué? Recuerda hablar alto Hablar claro Y sé preciso Y el cuarto, que es un consejo de bonus, el más importante ¿Sabes cuál es? No Que te diviertas muchachos, pásala bien Que no es todos los días que uno está en un escenario delante de la gente Haciendo a las personas reír y entreteniéndolas, ¿ok? Disfruta Vamos a llevarte y te voy a estar esperando y animando desde las gradas ¿Listo? Sí Vamos Ya llegamos directico del ballet para acá No nos dio tiempo para pasar por la casa ni vestirnos ni nada Lorenzo estaba un poquito nervioso, pero creo que le va a ir bien ¿Pero por qué si no estaba nervioso? Bueno, vamos a ver Deseale suerte Muchos amiguitos de Daniel han dicho que vienen a verlo Uuuu Bueno, yo confío en él Bien Déjate Pues sexy ¡Gracias! ¡Gracias! ¡ mosacheles mercenarios! Tienes tiempo para hablar En gumitarte Vamos a quedar demasiado enlocapable Les tomando los discredarreros Lo que es minor En la בהcadena Luego terminó el mar letra y lo que me gusta más. Es lo que es lo que es lo que es. Especialmente cuando la vida es la vida. Así que lo que me gusta más. ¿Por qué me gusta más? Mi madre se ha hecho con el abuelo. Y dijo, ¡Ahí me ha hecho un abuelo! ¡Suscríbete al abuelo! ¡Suscríbete al abuelo! ¡Suscríbete al abuelo! Lorenzo lo hizo súper lindo Eso fue lo que yo vi, ¿no es esta, amigos? Mamá, él hizo lo que yo le pedí Por favor, habla alto y claro Para entenderte Y creo que lo logró Lorenzo Felicidades, machi ¿Cómo te sientes? Bien Estamos muy orgullosos de ti Te creo Y mamá también Y Daniela Opinamos que lo hiciste súper bien Sí ¿Y qué fue lo principal que tú hiciste que te pedí? Después de mi cuerpo Que hablar alto y también Que hablar alto porque si no No se te escuchaba allá atrás Mira, te escuché perfecto, claro Así que felicidades Ya puedes estar en el teatro ¿Qué dijo ella, mamá? Que lo hizo muy bien, papá Wow, estoy de acuerdo con la maestra Hay comida Daniela, tú que tienes hambre, comparte Oh, ahora lo hacemos, mamá Amigos, ¿cuánto le dan a Lorenzo? Del 1 al 10 Comenten ahora mismo Y hay que seguir actuando Porque usted, niño Es un actor Lorenzo Eres un niño carismático Eres un niño inteligente Nunca dejes de ser Ese niño aventurero Que no le teme enfrentarse A nuevos retos Estoy muy orgulloso de ti Recuerda Que el que no sueña No vive Sueña siempre, hijo mío Por todo lo alto Que tú eres capaz De lograr Lo que te propongas Te quiero No 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 No